¿Qué consiste la ley de obras por impuestos? Que los capitales como provinciales puedan hacer obra pública de manera más eficiente, más rápida y de mejor calidad. De esa manera lo que hacemos es movilizar los presupuestos públicos, locales, para que la ejecución sea mucho más rápida durante el tiempo de gestión que ellos tienen. La idea del mecanismo es además generar desarrollo local, que haya cada vez y con más frecuencia obras de infraestructura en agua, potable, alcantarillado, desagüe, electrificación, con vías, inclusive centros de salud local y también centros educativos. De tal manera que generamos los impactos sociales que se necesitan en la población. ¿Proinversión es parte del Ministerio de Economía y Finanzas? Sí, pero Inversión es una agencia, es la agencia de promoción de la inversión privada, está abscrita, o sea, somos parte del Ministerio de Economía y Finanzas y somos los encargados en este caso no solo de promover la norma, sino también de generar todo el espacio de asesoría y asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para que puedan aplicar la modalidad. El foro del día de hoy, ¿qué objetivo tuvo? El foro del día de hoy tuvo el objetivo de traer las experiencias de las empresas que ya están aplicando obras por impuestos a una sala y reunir así a los alcaldes y funcionarios de los municipios distritales y provinciales de Ancash para que conozcan cómo se produce todo un proceso, digamos, de obras por impuestos y se animen a hacerlo, ¿no? Ancash es una región que entre, digamos, entre sus gobiernos municipales y el gobierno regional suman casi 2.700 millones de soles para invertir en obras por impuestos. Es la segunda región con más fondos y más recursos para esta modalidad. ¿Qué tipo de inversión y qué tipo de ejecución? En realidad la modalidad acepta cualquier tipo de inversión que tenga un impacto social, un proyecto que tenga un perfil aprobado por el Sistema Nacional de Inversión Pública y que además y sobre todo tenga un alto impacto social, que movilice indicadores de salud, de educación, de acceso al agua potable, de acceso a vías, inclusive considera sectores que van en la línea de generar rehabilitación de infraestructura en cultura, por ejemplo, puesta en valor de monumentos o habilitación de infraestructura de turismo, que tanta falta hace y que Ancash es riquísimo, digamos, en todo lo que es patrimonio cultural y además muy visitado como centro de turismo o el gobierno regional. ¿De qué manera dice, por ejemplo, acá promoviendo la inversión pública? ¿De qué manera ya se promueve la inversión pública? Porque el recurso que se utiliza es el recurso público, es el recurso que en este caso los distritos o los municipios provinciales tienen para invertir en obras por impuestos, que son asignaciones que el Ministerio de Economía y Finanza cada año les otorga y que además resulta de los grandes montos que se perciben por canon, sobre canon, participaciones mineras y regalías. Entonces, en realidad, la empresa privada entra simplemente como un facilitador para poder movilizar ese recurso público. Siempre estamos hablando de dinero que es del Estado, recurso público, que además está pagado con todos los impuestos de todos los peruanos y en este caso de todos los pobladores de la región de Ancash.